Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima te voy brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey, después dividimos Cada cual por su camino En el fombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the fuciaga Tú tienes pica y yo también Por poco pierdo y te envío un día Ey Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Yo estoy conmigo Trenen 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 Otra Trenen Atres Trenen Trenen Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir A ver No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel No puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Lo rico que te ve chingando No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey, después dividimos cada cual por su camino En el fombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás buena No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the fusion Tú tienes Piketty y yo también Yo también Por poco pierdiste en mí un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Seguiste la verdad Creo yo Lo que en aquel Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ey Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Ey, lo que en otra perdí Ey, tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh Ya sé que nos vimos Piensen Cómo nos comimos Ey Ya pa' dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes pa'l cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a Glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a dar lembo Si se ponen cuatro I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes piquet y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir A ver Ey ¡Suscríbete al canal! 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 Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow No puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima estoy brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ves chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ay, baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh, uh, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey, después dividimos Cada cual por su camino En el fombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy, a ver Tú tienes picas y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Pa' decirte la verdad Pa' decirte la verdad Es que yo estoy en la verdad Yo sé que te voy a decir Que no me quise Yo sé que te voy a decir Tami Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima estoy brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ves chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ay, baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh, uh, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey, después dividimos Cada cual por su camino En el fombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Lo que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy of girl Tú tienes picas y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir A ver Ey Do que en otra perdí Todo en todas Todo en todas Lo que en esta durable Guev Vä Por poco Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mi brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ves chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ey Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey A ver, ey Uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey Después dividimos cada cuerpo en su camino En el fombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás buena Chau Una perversa le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro, I go where you go So, mami, dime a ver I wanna feel the pusiaga Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdiste en mí un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No se vuelve a repetir Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, 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 uh Lo rico que te va chingando Uh, 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 uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Después dividimos cada cual por su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en voz Si se ponen cuatro I go where she go So mami dime a ver I wanna feel the fuciagueda Tú tienes piquete y yo también Yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima estoy brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos, ey Después dividimos cada cual por su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás buena No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a Glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the fusion Tú tienes Piketty y yo también Yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey ¡Suscríbete! 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 Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ey Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey Lo que en otra perdí Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Uh, ya sé que nos vimos Piensa en cómo nos comimos Ey, ey Después dividimos cada cual por su camino En el fombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que me gusta que me gusta el mundo Si te digo que me gusta que estás buena no lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a Glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the fuciagal Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdiste en mí un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Ah, well Ay Yo sé que fue una noche na' más Yo sé que fue una noche na' más Y yo sé que fue una noche na' más No, 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 no Una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiera hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cer Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver Encima estoy brincando, uh, uh, uh Los ricos que te ves chingando, uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando, ay Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar, ay Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ay Uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos, ay Después dividimos cada cual por su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ay Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No, 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 no Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey, no me gusta perder Si te olvidaste de mí Si te olvidaste de mí Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Que no se vuelve a repetir A ver, no se vuelve a repetir A ver, ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a Glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy, a ver Tú tienes pica y yo también Por poco pierdiste en mí un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ay Chau, 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 chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.